Ha propiciado y lo organizado el CONRED, que es el Consejo Regional de Descargos de los Colegios Profesionales de Arellipa, en coordinación con el Consejo de la Leche. ¿Y a qué se ha debido? ¿Cuáles son los puntos que se han tocado? Estamos pendientes de la promulgación de la ley de parte del señor Presidente de la República. Esperamos que la promulgue. Se está haciendo marchas blancas hacia la ciudad de Lima, del norte y también del centro de Lima. Cuéntenos, ¿esta ley, digamos, que busca que se regularice, que la leche sea 100% leche, la que vaya al mercado? Que se respete. El que es leche en polvo, siga leche en polvo. Que ellos importen. Pero no pueden mezclar, con la disculpa de ser leche fresca, leche de vaca, mezclarla con leche en polvo. Eso es lo que se va a conseguir. Que no se siga recombinando. Pero que hay libertad para que ellos puedan adquirir la leche en polvo que deseen. Bueno, y también hablamos en otro momento sobre, digamos, la denuncia que van a hacer con el Grupo Gloria. Cuéntanos un poco sobre esta denuncia. Mire, consideramos que ha habido un delito y que ha habido un grave delito en toda la niñez peruana durante décadas. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha sido en consulta al Policía de Abogados de Aregí. Esperamos que se pronuncie y que nos dé las pautas para poder viabilizar esto. Bueno, y sobre qué punto son las denuncias, digamos, cuáles son los temas que tiene en contra la empresa Gloria. Es por lesa humanidad y contra la salud pública. No se puede en este momento tipificar porque el fiscal en todo caso es el titular de la acción penal. Entonces él es el que va a tener que tipificar, acopiar pruebas y recién elevar, si fuera negativo, ante el fiscal superior y de ahí va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y Colegio de Abogados va a apoyar? No sabemos, no, 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 no. ¿Lo sabe la puerta? Va a dar su opinión. ¿Y Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados. ¿Cuál cree usted que debería ser la sanción ideal para el Grupo Gloria? Indeminización. Indeminizar, porque se ha engañado a muchísimos niños, adolescentes, y creo que eso no merece solamente un cambio de etiqueta, merece una indeminización millonaria a favor del Estado del Perú. ¡Gracias!